hola 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 buenas como están gente estamos en ninja legend así es ayer mismo apareció una versión de ninja legend y pues bueno estoy acá para grabarla no quiero hacer un duelo ahora wechú bueno para que sepan apareció una isla aparecieron nuevas armas más habilidades y también aparecieron donde está donde está cositas del karma malo así es vamos a ver cual ya es tenemos para cada área es bueno tenemos el dark shadow training que con esto tras áreas de entrenamiento tienen un por 2 o sea es épico sinceramente esto y también tenemos el dark legend training que bueno estamos menos 20 tengo más de esto genial que lo que hace es un por 5 en todas las áreas de entrenamiento está súper genial eso de hecho me hace bastante para hacer el último rango ya que bueno creo que falta uno nada más así me falta último rango lo que pasa es que el último rango lo podría hacer lo podría hacer pero me da alta baja ser el último rango apuesta hay que admitir que el último rango min 72 nb guacho quien te hace 72 tengo pero a 7 la farm y es todo bonito y dije no esperate para de mejor voy a esperar la siguiente versión que pongan más cosas chetas para llegar al rango más fácil porque la verdad no se me da llegar al último rango tipo y estar formiéndonos como su normal como una hora pero de 20 pero que creo que con esta traducción podría más o menos hacer el último rango ahora vamos rápidamente a la siguiente isla que ahora gasta el dragón lo hay en island ahora vamos a ir por allá y antes que nos olvide acá hay un nuevo código así es y el nuevo código es el master 500 es el nuevo código gente pum lo tienen 30 millones de chi al toque negrí ok perro para que sepan ya desbloquear los tres elementos si es que querían saber si quieres saber de vida pues ahí están los tres elementos bloqueados los tengo y ahora el problema problema es subir hasta arriba creo que desperdicié varios saltos ojalá que llegue 3 2 1 uy qué p*** que soy eh ay qué suerte pero qué suerte que tengo loco bueno está un poquito lejitos pero con los saltos que tengo pues voy a llegar al toque negrí hoy monedas ahí no lo agarré me cago en todo quiero agarrar las monedas boom si no llega no no llego no llego me cago en todo lo llego o va o va un fufu pensar que ya es ay dios mío a ver hay un nuevo código acá oh genial ahora vamos a ver el nuevo código 7 la concha pero lo llego loco a ver el nuevo código que estaba por acá donde está código código donde estás donde estás acá está vamos a ver el nuevo código ya que estamos por acá que es dragon legend dragon legend 750 creo que así no creo hola me asustó este combo apareciera nada con eso veamos dragon legend 750 es el acogido dragon legend hay prescribo remander dragon legend 750 ese era ese era ese perfecto 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 y acá está la nueva isla acá tenemos el maestro zen master okey demasiadas gemas y no sé que aviso coming son interesantes y debo decir que me está flasheando la cabeza puesta eh este efecto este efecto papá quien te lo hace este efecto solamente nicho el hecho que dice acá a ver las siete silas están en construcción me cago en todo porque pusieron más de las arreglamos las nuevas espadas de ninja o lo john a ver qué tan guapas se dan uff ok tenemos el inferno dragón blake a la pero ésta ésta se ve muy guapa no guacho está muy buena esta espada loco me enamoré voy a tener que comprar otra a ver electro dragón blake ultra dragón blake corrupta bueno ahí es donde comenzamos con las espadas super random focus dragón pero papá papá deja de poner esas cosas dragón legend blade dual infierno y bueno ahí va a seguir con todo electro después ultra y así vamos a seguir no así vamos a seguir si si el corrupto el dual perfecto perfecto ah guacho pero me estoy comprando bastantes espadas cuantas espadas hay duele infierno u este esperate esta la quiero probar eh esta la quiero probar la otra me enamoró con esta ya me caso wow viejo esta es brutal bueno aunque no tengo las pets pero bueno vamos a seguir comprando las otras peladas dicho ya está ya fue vamos a comprar todas las espadas que podamos no sé si podré comprar todas no no me faltó me faltó con el espada me faltó me faltó el dual master dragon blade a 10 a 10 como que 10 me estás cargando viejo pero es una fortuna 10 nb no me joda no me joda como que 10 guau guacho pero pero es que 10 es demasiado a ver las habilidades creo que pusieron una así pusieron puso una puso una 30 sp para la compra al toque a ver a ver a ver a ver a ver tipo es que no creo que su año no no va a subir necesito la mascota sea así vamos a hacer esto voy a ir a la zona de entrenamiento y voy a estar uno no sé 10 minutos más o menos creo que con 10 minutos podría ser algo algo no digo que mucho pero algo podría ser ahora veamos mientras que estoy fan de que mandan solito bien rico a johan y a su perrito miguel y javier que justamente se unieron a la parte y también a salgueiro salito bien rico a ustedes bros que me acompañen acá mientras que estoy formando como su normal un saludo bien rico a todos bueno después de más o menos una hora por fin por fin tengo el 93 nb me costó si me costó pero gracias a eso podemos conseguir el último rango así que vamos realmente a la última isla que bueno la verdad es que estoy un poquito hay piado por lo que voy a hacer sinceramente lo que pasa es que a ver a ver me puedo comprar solamente una maldita espada pero me compro esta realmente para verla nada más lo que pasa es que si me compraría todas las espadas no podría ser esta que es 72 a ver espérate cuánto no 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 ni a palo me hago todo mejor me hago el rango y listo mira qué guapa espadita esto daño hace esto bueno es que no avanza no avanza nada no avanza nada en serio que no avanza nada no sube nada no tendría que ir a la última isla si o si tendría que ir a la isla de farmeo porque si no ni a palo voy a estar algo como su mal durante no sé 20 horas aproximadamente hay pues también me olvidé de mencionar que también acá había nuevos shurikens así es así que vamos a desbloquear un toquecito bueno esto debe ser fácil y creo que todos son los nuevos yurikens no tengo ni idea igual igual la verdad no sé para qué lo hice porque ahora mismo iba a ser el nuevo rango así que una pérdida de tiempo total dark sun shuriken a ver ahora sí dragon evolution for 5 el último rango veamos 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 interesante este te da por 3 y este te da por 4 millones a la chancla a ver creo que el bug nos sirve ahora pero igual vamos a tratar de hacerlo no porque bueno aprovechemos aprovechemos ya que tenemos acá si no sirve pues gg pero si sirve pues a ver veamos logramos logramos por fin ya tenemos el último rango a ver a sirve 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 yo pensé que no servía pero no hiciera todavía perro listo último rango al toque de cri no sé cuántas horas estuviera farmeando pero por fin ya llegué al último rango ay dios mío esto es para celebrar posta hay miraciones están felicitando ya máximo rango buenas crack último rango uff dios mío la sufrí un poquito esto no te lo voy a negar a ver igual ahora con el último rango posiblemente me la va más rápido el tema de las espadas nuevas no te digo que no pero el problema acá es que bueno no es un problema en sí pero hay que seguir farmeando y conseguir la última espada que bueno eso sí voy a estar un toque más no porque aunque voy a hacerlo más rápido pues voy a estar un rato más acá como su normal o levanta siempre tengo que estar acá como su normal siempre guacho cuando supuestamente debería tener una espada acá pero no me veo ni madres no sé te regulas a lo bueno chicos la verdad estuve esperando más tiempo pero dios mío me caca porque es re difícil tener las otras espadas de hecho cuando nos van a faltar me faltan muy pocas es bastante difícil encima que estoy en el último rango y pero bien el violento este espérense y el que pasa es que está en dos puntos 52 octillones o como sería y tipo no no la voy a palo tengo que estar a farmeando otro rato más para llegar a la cabeza formando para llegar al último rango ya les aplique atención así que bueno yo me despido hasta acá espero que les haya gustado el vídeo si sí dale tu rico like y bueno suscríbete así es eso eso cuando canal nos vemos hasta la próxima chau chau y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.